Devocional en audio 21 de diciembre, Salmo 69, del 29 al 33. Mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, y agradará al Señor más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Porque el Señor oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. ¿Qué hacemos cuando estamos afligidos y tenemos dolor? Normalmente nos abandonamos a la autocompasión, amargura, temor o envidia. Esto es porque cualquier cosa difícil indica algo más de lo que nuestra teoría de la vida abarca. Sin embargo, David no cae en esto porque él tiene un entendimiento de la vida que abarca el sufrimiento. Lo utiliza para glorificar a Dios. Versículos 29 y 30. Adorar a Dios es un antídoto para el ensimismamiento que puede vencernos cuando sufrimos. Esto no solamente honra a Dios, sino que también motiva a otros. Señor, ayúdame a ver los problemas y el sufrimiento como cosas que no sólo han de soportarse, sino invertirse. Servirte y servir a otros cuando no quiero hacerlo en absoluto es el mayor acto de amor posible. Ayúdame a ver y agradecer el privilegio de sufrir pacientemente. Amén. Traducido de un devocional por Tim Keller. Que el Señor les bendiga.